Saludos muchachos, vamos a hallar un ratillo Sabéis que hay, bueno, siempre de todas las historias, todas las leyendas de la antigüedad se pueden extraer siempre a puntillos valiosos que los podemos aplicar a nuestro día a día, ya sabéis, para seguir creciendo mucho más allá de, ya sabéis, de lo que crece el cuerpo animal Hay, ya digo, una leyenda, bueno, de un santo de San Martín en la que, bueno, él era un soldado y, bueno, al llegar a un lugar, por decirlo de alguna manera se encontró un mendigo, tiritando de frío, allí medio muerto de frío y demás Seguro que en más de unas películas de estas, por ejemplo, de historias de estas que podemos ver encauzadas en la mitología griega y demás y todas estas historias Habéis visto alguna secuencia sobre, digamos, esa historieta, esa leyenda en la que, ya digo, aquel soldado cogió su capa rajó la capa en dos y le dio, digamos, a aquel mendigo media capa y quizá lo mismo también le dio algo de comida o similares El resultado es que luego, al parecer, pues bueno, luego, al parecer se le apareció Jesucristo con la media capa, pues, más o menos diciéndole que, bueno, que le agradecía lo que había hecho por aquel mendigo aún sin saber que, eso, era Dios ya sabéis que, todos estos son leyendas sabéis que lo que queréis saber sobre todos estos temas lo que opina Macapeta, los apuntillos que os puede dar sabéis que hay muchísimos vídeos en cada vídeo trato, bueno, de dar distintos apuntillos desde distintos puntos de vista ya digo que, esta historia está reflejada en múltiples historias más en la antigüedad, como cada historia, sobre todo en los temas religiosos y demás pero ya digo que, por aquí, por mi zona, se cuenta una historia parecida la historia es, bueno, unos hijos que llevaban a su padre al asilo porque ya el hombre, bueno, estaba... que ya no les hacía falta por decirlo de alguna manera y al dejarlo allí, pues, le entregaron como regalo esos hijos a ese padre una gran manta muy bonita y demás el padre pidió unas tijeras eso y le entregó a su hijo media y le dijo ahí la tienes, hijo mío que sé que te va a hacer falta algún día eso es lo que hay que aprender de toda esta historia si miramos la sociedad en lo que está convirtiéndose en la sociedad un mundo de mentira, de sálvese quien pueda de... aunque mi corazón sienta una cosa bueno, mi cabeza me dice otra mi grupo, mi equipo, mi partido mi... me dice otra y es al que tengo que seguir eso, aún enfrentándome a mi corazón esa es la vida que estamos creando entre todos aceptando familias en las que, bueno, los padres prácticamente se están convirtiendo en una especie de esclavos eso, hasta una alta edad de los hijos ya sabéis no todos los... no todas las situaciones, las circunstancias en la vida son lo mismo, pero sí gran parte es como una cultura que se está instaurando sin darse cuenta que eso que están aceptando a que sea bueno, legal y sea una cosa eso, corriente antes o después les tiene que pasar factura creo que un poco es esto si vivimos en una sociedad de falta de empatía de falta de... eso, que nos duela el daño un poquito el daño de los demás pues sabemos que mañana nos puede ocurrir a nosotros la misma situación como aquel ya digo, aquel hijo que a su padre le dio la manta y su padre supo en aquel momento que le iba a hacer falta también la manta a su hijo porque si él ya había llevado a su padre pues los que vinieran detrás iban a hacer lo propio también lo que mostremos lo que enseñemos sobre todo la gente ya mayor por decirlo de alguna manera por ejemplo aquí en España lo que estamos viendo la juventud con la mayoría ya sabéis con sus pajaritos fritos su equipo de fútbol su... su... su red para estar en contacto con contacto con eso con esa gente tan importante que la hace apartarse de los que están cerca de él y eso es lo que estamos sembrando esa sociedad es la que va a ir evolucionando las cosas no van nunca a mejor siempre van a peor ya sabéis si una cosa está mal va a ir siempre a peor igual que si está bien pues quizás siempre vaya a mejor ya sabéis después de cada día llega también una noche después de cada invierno lleva un verano pero ya digo lo que sembremos entre todos tendremos en la sociedad estamos viendo que las posibilidades son infinitas tenemos el poder de cambiar el mundo de hacer un mundo feliz eso sí lo tenemos que querer de verdad entre todos tenemos que tener empatía por los demás si todos cuidamos de los demás podemos estar seguros de que todos cuidan de nosotros no es así de fácil muchachos creo que aunque mirando así a grosso modo ya digo las sociedades de hoy en día vemos que bueno todo se va al garete creo yo creo que entre entre todos entre todos podemos pasito a pasito granito a granito ir mejorando este mundo en el que bueno simplemente con no escuchar eso aquellos que quieren estar muy por encima de todos los demás eso ser que seamos todos sus esclavos por decirlo de alguna manera aquellos que no nos van a dar jamás media manta aunque nos vean titiritando de frío creo que entre todos lo podemos hacer mucho mejor que lo estamos haciendo simplemente con eso con cada acción que hagamos mirar que bueno estamos sembrando que eso eso se convierta en cultura se convierta en algo normal algo que nuestros hijos vean algo que sea lo que vayan aprendiendo de nosotros los que vayan viniendo detrás de los cuales somos su imagen yo creo que muchachos no me voy a liar mucho más con este tema simplemente recordaros eso que como siempre os digo somos uno en las circunstancias que creemos a nuestro alrededor si queremos sembrar un mundo de eso de jardines y bosques y demás y cuidarlos de verdad preocuparnos de verdad con que el esfuerzo de la sociedad vaya en principio en esa dirección la dirección de que no nos falten alimentos naturales no nos falten parajes naturales esos cuidados no contaminados todo depende de nosotros los esfuerzos luego los poder se pueden gastar eso como se gastan hoy en día en ya sabéis todo eso una parafernalia de la que bueno quizá haga algún día algún vídeo sobre el tema este del fútbol esas vosotros sabéis las cantidades estas que se manejan hoy con futbolistas de estos top ídolos de barro para la gente miles y miles y miles de millones sabéis lo que se podría hacer con lo que eso con lo que se paga por ese tipo de operaciones sabéis los jardines los parques los pantanos las eso las presas bien adecuadas bien encauzadas sabréis el beneficio que podríamos tener para todos simplemente con quererlo de verdad con dejarnos de mirar eso a lo que no nos diste al corazón simplemente aquello que bueno es que me van a decir es que a ver como llego yo ahora ya os digo muchachos podemos sentir empatía y empezar dando nuestra media manta al otro o podemos seguir en el mundo de la mentira del sálvese quien pueda y de eso del mundo que no va a ningún sitio nada más que autodestruirse o sea esto simplemente lleva a la autodestrucción simplemente todo esto antes o después explota y generalmente de que explota pues eso lo único que pasa es que de que acaba la explosión quedamos mucho menos o quedan mucho menos al menos de nosotros de eso del ganado que manejan unos poquitos a su antojo ponen las leyes que quieren hacen lo que quieren las mismas cosas si las hace uno bueno aunque sea así se lo quitan del medio porque es un demonio sin embargo otros hacen eso mismo a lo grande y jamás les pasa nada ya digo todos tenemos la culpa de todo lo que sucede cada granito que ponemos lo que aportamos nosotros a la vida es un granito que ponemos a lo que está convertida la sociedad ya digo como la manta de San Martín nosotros elegimos muchachos si queremos una sociedad donde todo sea de todos o donde todo sea de eso esto es mío esto es mío esto es mío y que y todo lo demás ¿de quién es? no es tuyo el mundo no solo material sino eso sobre todo de la sabiduría es mucho más grande que eso poquito con lo que te conformas con eso con tener todos somos uno muchachos ya sabéis somos uno soy otro tú gracias gracias Gracias.